Buenas tardes, soy Brenda del Carmen Castillo Arguello, originaria del ejido Felipe Ángeles, municipio de Villa de Casas. Mi trabajo que estoy haciendo ahorita es monitoreo de aves de la Reserva de la Sierra de Tamaulipas. El monitoreo de aves para mí representa una oportunidad de trabajo para las mujeres del campo y que queremos dejárselo de herencia a nuestros jóvenes y niños que vienen atrás para la conservación de las aves. Mi ave favorita es el trogon elegant, que es la coa elegante. Me gusta mucho por sus colores y que representa a México. Bueno, pues les envío un saludo a todas las mujeres que participan en el monitoreo de aves de la tropa pajarera, desde el ejido Felipe Ángeles, municipio de Villa de Casas. Buenas tardes, somos el equipo de monitoreo de aves de la Reserva de la Sierra de Tamaulipas. Les mandamos un cordial saludo a las compañeras de la tropa pajarera, que estamos muy agradecidas por este tipo de apoyo para nosotros las mujeres. Gracias por ver el video.